Pese a que aún falta un año para iniciar las elecciones en Cali, ya suenan los siguientes nombres. Roberto Ortiz fue representante a la Cámara por el Partido Liberal. Es propietario de una empresa dedicada a los juegos de azar y reconocido también por impulsar proyectos habitacionales y gestor de campañas sociales. Carlos José Holguín fue secretario de Gobierno en la actual administración. También fue de los primeros en anunciar su candidatura a la alcaldía. Su pilar principal durante su gestión fue la apuesta en los parques iluminados. Edilson Huérfan, sacerdote ortodoxo y líder comunitario, conocido por adelantar obras sociales en el oriente de la ciudad, vinculando a pandilleros para que abandonen las armas y se interesen por la formación de empleo. Michel Maya, es actual concejal de Cali, abanderado por el Partido Verde. Estudió gerencia estratégica en gestión regional de desarrollo y fue candidato al Senado, fundador y coordinador universitario del Grupo Juvenil Úntense las Manos. Santiago Castro fue director de la Aeronáutica Civil, es profesional en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de América en Washington, D.C. y máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Desarrolló estudios sobre entidades multilaterales de crédito y mercadeo en una fundación de Filadelfia. Marino del Río fue diputado y actualmente trabaja en el sector privado como gerente de una compañía comercializadora de energía. Carlos Pinilla, actual concejal de Cali, graduado como médico de la Universidad del Valle, con posgrado en Salud Pública, fue concejal de Jamundí, diputado de la Asamblea del Valle y senador de la República. Pinilla Malo también fue gerente de la Beneficiencia del Valle y secretario de Coordinación y Control del Valle. Clara Luz Roldán, la actual secretaria de Deportes de Cali, es graduada como administradora de empresas en la Universidad Libre de Cali. Nació en Medellín, pero desde 1981 vive en la capital del Valle. Su especialización académica la hizo en Derecho Laboral y Derecho Urbano. Pablo Arteaga, es ingeniero civil y agrícola, lleva más de 30 años vinculado con el sector público como funcionario contratista y busca el apoyo del partido de la U. Wilson Arias, antiguo líder sindical y ex representante a la Cámara por el partido Polo Democrático. Su abuelo ayudó a organizar el partido comunista en el departamento del Valle. Angelino Garzón, pese a que no ha anunciado su candidatura oficialmente, suena que Garzón podría ser aspirante a la alcaldía. El ex vicepresidente es comunicador social, ex sindicalista y ex ministro de Trabajo y Protección Social. Luz Helena Azcárate, fue gerente del canal regional Telepacífico. También se desempeñó como jefe de cartera en la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del Valle y directora de Corpo Valle. Es esposa de Mauricio Guzmán, ex alcalde de Cali, condenado por su participación en el proceso 8000.